Y entendemos que es una profundización porque las propuestas realizadas con anterioridad atacaban un aspecto del problema pero no de su integralidad. Resolvían una parte del problema pero no de su totalidad. Y este proyecto lo que busca es resolver el problema del acceso, mejorar la salud de los usuarios, establecer criterios preventivos y educativos, establecer mecanismos de acceso seguros para los usuarios y en definitiva proponer una alternativa a la política de combate al narcotráfico como unicidad en el sentido de la represión. La regulación no es promover el consumo, el consumo ya existe, lo que estamos haciendo es regular una actividad lícita en nuestro país, lo que estamos haciendo es darle garantías a los usuarios y estableciendo mecanismos seguros para una actividad que puede hacerse. De lo contrario estamos impulsando a los usuarios a ir al mercado negro. Establece la realización de campañas por parte de la Junta Nacional de Drogas. Prohíbe la compra por parte de menores, también un aspecto que nos han planteado en todo el país. Y por supuesto penaliza la venta a menores. Hay 200.000 usuarios de cannabis que consumen una vez al año al menos cannabis en Uruguay. Claramente no hay 200.000 usuarios de pasta base. Por lo tanto, cuando uno repite estas cosas, hay que ser cuidadoso. No hay evidencia científica ni práctica que indique que el consumo de cannabis incita al consumo de otras drogas. No las hay. No las hay.